Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy trataré de traer un vídeo relativamente corto porque quiero viciar sobre un tema importante que ustedes deberían tener ya en cuenta si están más de nivel 40. Si ustedes están jugando en la temporada y presionan la tecla U, van a ver esta ventana de todo lo relativo a la temporada. Si ustedes ven aquí la travesía de temporada, hay un recuadro en la parte de aquí arriba a la izquierda y les va a mostrar desde el capítulo 1 cosas que tienen que hacer que son fáciles. Completo un calabozo, encuentro un evento, haz un calabozo en Cumbres Fracturadas, que es una zona específica del mapa. Es súper fácil de entender qué hacer con esto. Cuando ustedes completan esto, acá les dice que tienes que llegar hasta este punto de acá, que eran 8 objetivos, yo tengo 9. Les dan estos premios, les dan aspectos legendarios especiales, les dan un cofre con materiales y les dan puntos de favor. En un momento explico esto. Y le dan acá, acá hay un botón abajo a reclamar, el mío ya no me sale porque ya lo tengo reclamado y les va a dar estos premios. Lo mismo con el 2, el 3, el 4 y simplemente le dan al botón de reclamar. Aquí yo tengo el 5 que todavía me faltan objetivos, tengo 7 de 11 y no tengo que hacer los 11, solamente necesito hacer 9. Tengo que ver cuáles son estos objetivos acá. Yo la verdad lo he estado completando sin siquiera estar pensando cómo hacerlos. Simplemente he estado jugando el juego y me los dan. Ahora, ¿qué cosas son los puntos de favor que tenemos aquí? Los puntos de favor nos llenan esta línea de acá, que son 90 premios cosméticos y otros tipos de premios. De los 90 premios, hay premios que son gratis y hay premios que se llevan solamente si tienen el pase de batalla, o sea, haber pagado 10 dólares o haber tenido la versión deluxe. Los premios por haber comprado el pase de batalla no dan ningún beneficio de experiencia de daño ni nada por el estilo, son solamente cosas cosméticas como este efecto de hacha, por ejemplo, que lo tendría si hubiesen pagado el pase de batalla. Pero hay premios cosméticos que no cuestan plata y que son como esta espada que se ve una mierda porque no han pagado. Los premios cosméticos de paga obviamente se van a ver más chéveres. A mí me da igual, la verdad, porque lo cosmético no es tanto lo mío, no me llama mucho la atención. Pero lo importante es que uno de los premios gratis es esto, que se llama Cenizas Ardientes y se los dan el primero cuando llegan a nivel 40 y después si van avanzando en esta barra, les van a dar otra más cuando está en nivel 45, 50, 60 y así poco a poco. La que me falta a mí, por ejemplo, ahora es una de nivel 66. ¿Para qué sirven estas cenizas? En este otro cuadro que está aquí, que dice bendiciones de temporada, le hacen clic aquí. Si ustedes pueden seleccionar cualquiera de estos bufos que les va a durar durante toda la temporada, cuando los activen, hay bufos para tener más experiencia, más oro, más materiales al desguazar, más duración de elixires y más chance de conseguir corazones raros que son de la mecánica de esta temporada. Ustedes simplemente le hacen clic encima y seleccionan para mejorar. ¿Qué pasa si ustedes ya eligieron otro bufo? Porque ahorita yo les recomiendo que pongan de frente el de bufo de experiencia siempre. Primero, pueden hacerle clic secundario y pueden quitar por 100 de oro este bufo de ceniza de donde lo pusieron y ponérselo a experiencia. Yo iría primero por experiencia, luego de experiencia iría por oro, luego de oro iría por materiales, luego de materiales iría tal vez por corazones o elixires también. Pero estos tres primeros, empezando por experiencia, creo que sería lo mejor, si no, de todas maneras ustedes pueden tomar lo que sea. Pero si no se habían dado cuenta de eso, si ya estaban en nivel 50 y no habían cobrado ese bufo de experiencia, cóbrenlo, les va a servir para toda la temporada y con todos sus personajes y eso les va a hacer mucho más fácil el camino. Hay más cosas sobre el diario de temporada que me gustaría un poco tocar más a detalle, pero no quiero que este video sea muy largo. Pero la mayoría de las cosas se entiende súper, súper fácil. Si hay alguna cosa que puedan tener dudas, probablemente sea sobre hacer cosas de la línea de el modo historia, perdón, la temporada que les va a marcar con este dibujo de hoja. Simplemente hagan las misiones que les muestran la hoja, o sea, vayan ahora para aquí, ahora para allá, ahora para allá, y van a ir completando esas cosas y van a ir completando esos checks en el diario de temporada, si es que suena algo raro que nunca antes habían visto. Y nada muchachos, este ha sido un video rápido, ojalá que haya sido de utilidad si aún no lo habían desbloqueado, y si ya lo desbloquearon, de todas maneras compártelo con sus amigos para aquellos que todavía no saben cómo funciona bien el tema de la temporada, de los bufos y todo lo demás. Ojalá que este video les haya gustado, nos estamos viendo en un próximo video, un abrazo para todos, cuídense, chau chau. ¡Suscríbete al canal!